En Panamá se celebró con una lectura continuada de El Quijote la obra de Cervantes que llegó al Istmo en 1605, el mismo año de su publicación. En el evento participaron la directora de la Academia Panameña de la Lengua, Margarita Vásquez, Ramón Santos, el embajador de España en Panamá, el expresidente panameño Aristides Rollo y la artista Olga Sinclair, entre otras personalidades locales. Los participantes destacaron que Panamá fue la puerta de entrada de la obra en Sudamérica, que en ese momento era el Virreinato de Perú. Este es el segundo año consecutivo en el que la Embajada de España en Panamá organiza una lectura ininterrumpida de la obra Cumbre de la Literatura Española para la celebración del Día del Libro, que se festeja en más de 100 países. La actividad se realiza en las instalaciones del Centro Cultural de España, Casa del Soldado, ubicado en el casco antiguo de la capital panameña. La intervención fue retransmitida en directo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde se realiza hasta el 25 de abril la tradicional lectura continuada del Quijote, que fue inaugurada por el Premio Cervantes 2017, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez.